Por acá les recuerdo a todos que deben tomar lápiz y papel para ir anotando todos estos tips que les estoy regalando en el día de hoy y es que estos tips no lo van a encontrar en otros canales y es que uno de los problemas que más se presentan en los pollos de engorde es el problema de los infartos que esto se deriva del estrés calórico y como yo hago para prevenir los infartos ¿Cómo hago para evitar que los pollos se me estén muriendo todo el tiempo? Ni más que todo que se me estén muriendo por infarto ¿Qué hago yo? Entonces aquí es donde entra a jugar el papel del bicarbonato Por un lado el estrés calórico me genera infartos porque el pollo empieza a jadear y este jadeo que lo llamamos comúnmente jadeo es una bomba para el corazón Es decir que el pollito empieza a bombardear tanta sangre que el corazón empieza a latir tan fuerte tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que empiezan a generarse los infartos ¿Listo? Y es que al aumentarse el calor me genera infartos, me genera estrés calórico y me genera ahogamiento y es que el pollo a temperaturas elevadas tiende a infartarse y nosotros no sabemos qué hacer ¿Qué hago en el momento que el pollo se me infarta? ¿Qué voy a hacer? Tampoco lo sé ¿Qué hago cuando tengo también pollos atrasados? Tampoco lo sé Y el bicarbonato como tiene tantos beneficios se ha descubierto que tiene casi mil beneficios en toda la industria tanto la alimentación humana como también para la alimentación animal y se consigue fácilmente en muchos lugares y no es un misterio para nadie que todos los podemos encontrar y los podemos usar ¿Listo? Entonces hay mayor jadeo que eso se traduce en pérdidas de energía y se aumenta la frecuencia cardíaca como ya lo habíamos hablado si no se genera un manejo eficiente de las cortinas por otro lado no debemos ventilación a los pollos y cuando tenemos un clima muy muy caliente ya sabemos qué hacer con las cortinas ya hemos hablado del manejo de las cortinas muchas veces en estos videos y ya sabemos que cuando hay temperaturas muy elevadas hay que bajar las cortinas para que entre la ventilación y se genere un buen clima ¿Listo? El bicarbonato tiene múltiples funciones una de ellas es la ganancia de peso otra es que me está evitando enfermedades otra cosa que también vemos que es una falencia y que es un problema es que a través de bicarbonato se previene el estrés calórico ¿Listo? Cuando hay un estrés calórico hay una sudoración el pollo se me está condensando o el pollo se me está llenando de agua esa agua que tiene el pollito son pérdidas de electrolitos y esto se llama un desequilibrio de electrolitos ¿Y cómo se reemplaza este desequilibrio de electrolitos? fácilmente por medio del bicarbonato ¿Listo? Cuando los pollos sufren un desbalance o un desequilibrio electrolítico yo lo que hago es utilizar el bicarbonato y hago una regulación de esos electrolitos ¿Y qué son los electrolitos? Los electrolitos son minerales son pérdidas de sodio pérdidas de potasio y eso es lo que nos sucede a nosotros los humanos cuando sudamos en la sudoración estamos liberando sales ¿Y qué son esas sales? son sodio, son potasio y son otro tipo de minerales que se nos están perdiendo y en los pollos ellos no lo pueden recuperar y para recuperar esa pérdida de esos minerales utilizamos el bicarbonato que es de sodio como es bicarbonato de sodio le estamos dando electrolitos a nuestros animales ¿Listo? Entonces por un lado se mejora el rendimiento productivo de los pollos ¿Listo? Perfecto Ya les digo al final la dosificación ¿Cómo voy a utilizar la dosificación en los pollos? ¿De qué manera voy a utilizar el bicarbonato? ¿Y en qué momento voy a utilizarlo? Como tip adicional el bicarbonato lo podemos utilizar desde el día 8 hasta el día 42 y ya vamos a ver en qué momento podemos intensificar Por un lado se está mejorando la ganancia de peso se mejora toda la pérdida de balance de electrolitos se mejora la digestión la digestión de la proteína es decir que lo que el pollito está consumiendo lo va a transformar más rápido en carne lo va a transformar en proteína porque el bicarbonato va a ayudar a la digestibilidad de esta proteína Vamos a tener mayores ganancias de peso ¿Y qué es esto de las ganancias de peso? Pues que voy a tener un mayor rendimiento cuando vaya a pesar los pollos en el día 7 en el día 14 en el día 28 voy a ver la diferencia al suministrar el bicarbonato Se evita los problemas podales los problemas de las patas abiertas los problemas de cojeras en los pollos se evita mucho toda esta parte de las patas porque se está fortaleciendo todo el sistema óseo listo también sirve para prevenir enfermedades ya sabemos que se restablece el sistema el desequilibrio de electrolitos se desintoxican los pollos ¿Qué quiere decir eso cuando se desintoxican los pollos? Desintoxican los pollos es cuando ellos se atragantan tanto que quedan con un buche muy grande ¿Y esto por qué sucede? Cuando la gente levanta los comederos al levantar los comederos y los baja el pollo tiene tanta ansiedad a comer que empieza a comer de manera brusca muy brusca y eso genera un buche muy 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 grande o sea muy inflamado o sea muy lleno y eso trae problemas de ahogamiento y se me pueden morir los pollos utilizo el bicarbonato para bajar esa digestión para hacer una mejor digestión de ese alimento ¿Listo? Por ese lado también se ha descubierto que se controla la viruela ¡Ojo! Para los que tienen gallinas ponedoras o tienen gallinas criollas también tienen pollos con viruela se utiliza el bicarbonato para eliminar la viruela y eso como se hace entonces lo que se utiliza es lo siguiente se lava primeramente la herida con yodo yo lo lavo con yodo después hago un corte en esa viruela corto la viruela y utilizo el bicarbonato de una vez si realizo un lavado con bicarbonato utilizo 8 gramos por galón de agua ¿Listo? Anoten esa fórmula para los que tienen problemas con la viruela voy a utilizar 8 gramos por un galón de agua o sea 5 litros de agua hasta ver la mejora lo voy a utilizar lo voy a aplicar bastantes veces hasta ver que el pollo se me está mejorando por otro lado se puede utilizar en aspersión para bajar también el amoníaco la dosis del amoníaco entonces para ir resumiendo e ir entendiendo lo que les estoy diciendo no sé si me están entendiendo y me están siguiendo que el bicarbonato lo puedo utilizar en diferentes partes del ciclo productivo en el día 8 puedo utilizarlo dos veces por semana a partir del día 8 dos veces por semana voy a utilizar 2 gramos por litro de agua si quiero que mi pollo gane más peso lo puedo utilizar desde el día 9 el día 11 o el día 15 no hay ningún tipo de problema ¿Listo? si lo quiero utilizar como preventivo también lo puedo utilizar en el día 8 lo puedo utilizar en el día 10 en el día 15 en cualquier parte del ciclo si lo quiero utilizar dos veces por semana sería perfecto entonces 2 gramos por litro de agua de bebida para los pollos de engorde ¿Listo? si yo quiero que mi pollo no se me infarte si no quiero que se me infarte el pollo que me baje el estrés calórico que el pollo se relaje que se calme y no empiece a latir el corazón tan rápido lo voy a suministrar a partir del día 35 del día 35 puedo empezar a suministrar este bicarbonato también desde el día 30 desde el día 30 puedo ir empezando ya a suministrar el bicarbonato para evitar el infarto ¿Listo? si yo quiero que gane peso mi pollo y se mejore la conversión alimenticia que ya hemos hablado de la conversión alimenticia bastantes veces por acá ya sabemos que significa la conversión alimenticia si quiero disminuir esta conversión alimenticia es decir que el pollo lo que come lo transforme más rápido en carne voy a utilizarlo desde el día 9 desde el día 11 desde el día 12 dos veces por semana lo vamos a utilizar durante todo el ciclo para evitar el infarto para evitar enfermedades para evitar que los pollos pierdan peso es decir que ganen más peso para los que todavía no se han suscrito espero que se suscriban al canal ya mismo suscribanse activen la campanita de las notificaciones para que les lleguen los videos que estamos subiendo todos los días chao chao gracias por estar ahí nos vemos ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? ¿qué es lo que más? ¡Gracias!